¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solo me doy con mi vida, pues ven y grida Te la doy, pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solo me doy con mi vida, pues ven y grida Te la doy, pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Niñas y niños de todo el mundo Ven vulnerados sus derechos Su supervivencia La pobreza, el abandono y la discriminación les afectan Sin un futuro protegido Son los más frágiles No lo queremos ver El compromiso con la infancia no puede esperar Un mensaje de UNICEF para WRadio.com Un equipo de profesionales al servicio de la comunicación Tony Bay, Néstor Montaña, Tony Coste, Luis Lagara y Cecilia Vargas Esta estación es la número uno Al movimiento de tu vida más placentera Número uno en tu música Solo por WRadio.com Una estación mundial Sexe, vive el momento Presenta La Hora Romántica Con Bonnie Baez Hola, hola mis amigos Buenas tardes, buenas noches para todos Honestado, muy agradecido de Dios Que nos permite una vez más estar un día más acá con ustedes En WRadio.com Por soluciones Radio.com Mangoradio USA.com También a través de WRadio Madrid España Muchas gracias a los españoles Gracias a la gente que nos sigue a través de Bode Gracias a los que nos siguen a través de WRadio Televisión La que está conectada con el mundo Gracias a mis amigos del Instagram Mundial El Instagram Mundial WRadio Mundial Ahí estamos activos también Muchas gracias a la gente que nos sigue a través del canal de YouTube de Bonnie Baez Si usted no se ha suscrito al canal Por favor le pido que lo haga Compartan, compartan Los videos que subimos ahí en tiempo diferido Los programas que realizamos acá en WRadio.com Denle like y activen la campanita también Bueno, muchas gracias a los amigos de nuestra familia del Simón Bolívar Y yo soy el Simón Bolívar Desde la República Dominicana A todos ellos activo con WRadio.com Quiero decirle que tenemos un teléfono en cabina Que es el 347-275-6061 Y también tenemos nuestro Whatsapp Que es el 917-569-1788 Como siempre señores, hora romántica Hasta las 8 Quisiera retener el sabor de tu amor Y guardar en mi alma el frescor Acostumbrarme a no verte Hacer frío como tú Dejando a lado a la gente Si te hubieras conocido Ayer en vete hoy O mejor unos años atrás Tu mundo sería mi mundo Y no te habría Dejado marchar Dejado más Que una aventura Yo contigo busqué Algo más Que nunca pase Cuando la vida se va Algo más Algo más De mi nube baje Y mi tiempo corre menor Y un vacío siento entre pecho y espada Calor y frío en la mente Y de vez en cuando No siento nada Algo más Que una aventura Yo contigo busqué Yo contigo busqué Algo más Que no te pase Cuando la vida se va Algo más Algo más Algo más Algo más El gran Camilo Su tema Algo más Bueno ya llegó Apareció la Que estaba Desaparecida Rosana BF Rosana Mucha gente se trañaron En la noche de ayer Acá en la hora romántica Pero ya está con nosotros Bienvenida Dentro de mi alma Voy a buscar Un momento para yo estar tranquilo ¿No? También para recordarte Siempre 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 Juan Bao Dentro de mi alma Buscaré Un lugar donde poder vivir Puesto que ya todo acabó No tengo razón para seguir Sin valor Sin valor Me encuentro yo Y a los días No pasan Sin ti Sin tu amor No sé qué hacer Un cobarde Has hecho de mí Has hecho de mí Los recuerdos me han traído hoy La nostalgia La nostalgia del primer amor Que por mucho tiempo Que por mucho tiempo que pasó Quedará la huella del dolor Sin valor Sin valor Sin valor Sin valor Me encuentro yo Un cobarde Un cobarde Has hecho de mí Nosotros no somos Nosotros no somos como aquellos que nacieron Para amarse simplemente hasta el final Iremos sin rumbo por la vida cada día No quisimos ser sinceros Para amar Dentro de mi alma Buscaré Un lugar donde poder vivir Puesto que ya todo acabó No tengo razón No tengo razón para seguir Sin valor Sin valor Me encuentro yo Y a los días No pasan Sin ti Sin tu amor No sé qué hacer Un cobarde Has hecho de mí Nosotros no somos como aquellos que nacieron Para amarse simplemente hasta el final Iremos sin rumbo por la vida cada día No quisimos ser sinceros Bueno señores Está de cumpleaños en el día de hoy Mercedes Faña Mercedes muchas muchas felicidades Que Dios te dé mucha salud Y gracias por siempre estar ahí Disfrutando la hora romántica Con Bonnie Baez en W Radio Que pena me das Saberte Tan triste y tan solo Después de volar tan alto Que dudo escaer No te puedes quejar No te puedes quejar En la vida Te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra ahí Y lo echaste a perder Que sorpresas Que sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisas Estas sonrisas por alguien Que quiero morir Mírame Es un placer saludarte Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Mírame Mírame Qué raro te ves Perdieron el brillo Tus ojos Que duele el ayer, el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro, ¿quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro unido Hoy regresas buscando un abrigo, ya no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Oye, mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Edi Márquez, acá en La Hora Romántica, en W Radio Don Edi, buenas noches Don Edi, buenas noches, buenas noches Buenas noches Edi, ay, 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 ay Bueno, vamos a continuar señores Acá en W Radio punto com, solo, que solo estoy Aún con tanta gente a mi alrededor Yo sigo solo, pienso, adónde voy Si en este mundo incierto, donde vivo yo Lo único que quiero eres tú, mi amor Tú, mi amor Tú, mi única verdad Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños No tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento Serviría de algo, este amor que te quedo Si estuvieras conmigo, pero estás tan lejos Si estuvieras conmigo, pero estás tan lejos Solo estoy Quisiera tener alas y volar a ti Y echarme tiernamente entre tus brazos Y a tu lado empezar de nuevo a vivir Si estuvieras conmigo, como estás tan lejos Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños No tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento Serviría de algo, este amor que te quedo Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños No tendría en el alma la tristeza que siento Serviría de algo, como estás en mis sueños Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños Hoy sin querer, o mejor dicho, queriendo Leí las cartas Que cuando te enojabas, dejabas antes de partir amor Debajo de la almohada Y hoy sin querer, he vuelto yo a pasar Por el lugar donde te conocí Y el niño aquel que nos vendió la flor Me pregunto por ti Y hoy sin querer, te quiero revivir Estoy cansado de mentirme siempre así Porque hasta en cada mujer que yo viví Lo hice pensando en ti Hoy sin querer, o mejor dicho, queriendo Leí las cartas Que cuando te enojabas Dejabas antes de partir amor Debajo de la almohada Y hoy sin querer, te quiero revivir Estoy cansado de mentirme siempre así Porque hasta en cada mujer que yo viví Lo hice pensando en ti Vivir la vida es luchar por ella W Radio punto com Como fuente de inspiración Para los que se esfuerzan por una vida mejor Presenta Enfoque positivo Enfoque positivo Con la motivadora Cecilia Vargas Si tuviera que darte un consejo Te diría que nunca dejes de ser tú Que te valores Y que te quieras Que te quieras mucho Porque cuando uno se quiere Se es más feliz Si tuviera que darte un consejo Te diría que trates con dulzura A los niños Y con respeto a los ancianos Que no te calles Que el amor te cautive Y que la maldad nunca te deje indiferente Si tuviera que darte un consejo Te diría que seas valiente Y que persigas tus sueños Sin importarte lo que digan los demás Que te alejes de la gente envidiosa De los que no te valoran De los que no te valoran Y te acerques a la gente que es feliz A los que de verdad te quieren Porque la felicidad es contagiosa Si tuviera que darte un consejo Te diría que nunca pierdas el tiempo Porque la vida es un rato Y un rato es muy poco Y recuerda Siempre habrá un motivo Para seguir adelante Saludos cordiales De tu motivadora Cecilia Vargas Vivir la vida Es luchar por ella W Radio punto com Como fuente de inspiración Para los que se esfuerzan Por una vida mejor Presentó Enfoque positivo Enfoque positivo Con la motivadora Cecilia Vargas De tu motivadora De tu motivadora Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Ver amigos, hacer caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va Hey dear friends, let me say Let the love lead the way Dance with me and once again Oh my, be my friend Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Soñar amigos, hacer caminos, me va, me va Oñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Everywhere, everywhere We can hear the music fly We can feel when love is there Every day and everywhere Me va, me va, me va, me va Oh yeah Me va, me va, me va, me va, me va Me va, 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 me va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me va la fiesta madrugada, me va el cantar, me va el color, si eres natural, me va, me va, me va, me va. Bueno, Julio Iglesias, ahí estaba su tema, me va, me va, me va. Bueno, saludo para Jimmy, es el jefe de Don Eddie Almonte, la guira. Dice Don Eddie que a él le van las enanitas, las gorditas, las vicas, las gambaitas, todas le van a Luis, a Arisa Ruiz también. Don Eddie, salúdeme a Jimmy. Bueno, señores, mañana estaremos presentando en el debate musical acá en la Hora Romántica a Sonia Silvestre, Ana Gabriel y la Sofi. Quien gane mañana la presentaremos el próximo jueves, una hora completita, Canto Hora Romántica. Felicidades para Mercedes España que está de cumpleaños. Felicidades para Mercedes. ¿Y qué necesidad para que tan con problemas? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir volar y aura sena. Pero mientras llegue el día Me imagino de que espíen Y más tengo cada vez Y aprovecho tiempo y vida A su amor que escondidas Nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad Para qué tan loco le va No hay como la libertad De ser, de estar, de ir De amar, de hacer, de amar Cantar así sin penas Pero qué necesidad Para qué tan loco le va Mientras yo le quiero De feliz cantar, bailar, reír Soñar sin ti, volar Ellos le esperan Sé que sus papás No se parte pedirán De que me dejen de querer De querer Noche a noche rezarán Día a día le dirán Pienso que siempre está bien No, oh Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir De amar, de hacer, de amar, de andar Así sin penas Pero qué necesidad Para qué tanto problema Mientras yo le quiero De feliz cantar, bailar, reír, soñar Sentir, volar Ellos le esperan Uuuh, uuh, uuuh, 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 uuuh Y quizás hasta quedar que me llegue para allá La tristeza de una vez Y una vez Dar bien y no le hago al verde con la mano Y contenerle más que un año que algún día Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad Y ser de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar Así sin pena Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero a ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y yo me pena Bueno, la voz de Juan Gabriel Pero qué necesidad Oiga, oiga, oiga Bueno, hoy Almonte se pone ahí a chubarle al gringo a las mujeres Jimmy No levante tanta caja Jimmy Que te puede dañar la espalda Bueno, están diciendo a Jimmy Que me lo mande a mí el mensaje de voz aquí a la estación Yo te voy a ponerlo al aire Oíste, Eddie Hagan un coffee break ahí Paren un momentito Dile a Jimmy que grabe un mensaje de voz para las chicas acá en la hora romántica Lo están solicitando, Eddie No te agaches, Eddie Dale para que te aumenten, Eddie Bueno, reiteramos las felicitaciones para la persona que está de cumpleaños en el día de hoy Que lo es Mercedes Faña Hay una que está inquieta ahí con Jimmy Mujer, cójalo suave Y a lo mejor Jimmy es un gordito por ahí Ay, 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 ay O un enanito Esa que le gustan a Eddie Pero si habla como un hombre, a lo mejor cambia las cosas, ¿no? Por ejemplo, Eddie le gustan las enanas Las chinitas A mí me gustan todos mis oyentes que siempre están ahí conmigo Por ejemplo, ¿no? Nicola Di Bari Por ejemplo, me gusta la calle El aire cansado Y sal por la tarde Manchas oscuras Sobre los valles Flores silvestres, rocíos que nacen Por ejemplo Me gusta ir mirando Las puertas nocturnas Y allí esperando Vestido negro Luto de siempre Y los maridos del campo llegando Pero me falta tu amor Por eso quiero gritar A la hora extraño Tu voz Todo tu amor Toda tu libertad Por ejemplo Me gusta robarme Las peras maduras Y yo tengo ganas El día que veo Y yo tengo ganas Hablando de vino Toda tu libertad Por ejemplo Yo voy caminando Pateando la lata Si está amaneciendo Si está amaneciendo Hablar con el viento Mirar las gaviotas Correr por la playa Correr por la playa La dominicana La dominicana Jimmy No es un fácil Manda ese mensaje de voz Para que se estén tranquila Pero me lo manda Elia 917-569-1788 Míralo ahí en pantalla 917-569-1788 Aquí está José José Yo he renunciado a ti Dice la canción Dice la canción He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Es difícil que podamos Entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a ti Que llevaría a su hijo Ilusiones que se forjan Ilusiones que se forjan Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil que podamos Entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Bueno, recibimos ahora a Sandro A Sandro de América Acá en tu hora romántica Quiero, quiero llenarme de ti Quiero escribir una canción A tus cabellos Luego tu cara en la arena A dibujar Oír tu nombre cantado por el viento Pero tu sonrisa jugando en el mar Quiero flotar en cada mesa Entre las nubes Y contemplarte en tu adorable juventud Luego pintarte con luz del arco iris Y hacer un cuadro de amor y gratitud Quiero llenarme de ti Quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza Poder olvidar Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos Luego abrazarte y llenarte de calor Para que el frío de los años no te dañe Y conservarte como una bella flor Tu peligrosa insolencia me estremece Tu picardía me hace sonreír La calidez de tu mirada me enloquece Dime pequeña que más puedo pedir Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza Poder olvidar Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Bueno, la voz de Sandro Yo quiero llenarme de ti Las bienvenidas y las buenas noches Al más informado de la web del señor Ruiz Lajara Don Luis, saludos Saludo, Bonnie Saludo a los amigos de la hora romántica Hoy es veinticuatro de septiembre Hoy es el doscientos sesenta y ocho día del año Y quedan noventa y ocho días para finalizar el año Hoy es el día mundial de investigación contra el cáncer Hoy es el día mundial contra el cáncer de tiroides En los Estados Unidos Hoy es el día de la cereza o el cherry Y es el día en Estados Unidos de las estilistas de petañas En Puerto Rico Hoy es el día nacional del mofongo Para los que les gusta el mofongo Sabrosura total En el santo católico Hoy es el día de Nuestra Señora de las Mercedes Por tal día, la hora romántica Saludamos a todas las Mercedes del mundo Soy Luis Lajara Para la hora romántica Por W Radio punto con La palma de tu mano siempre Con el estilista de la música romántica Bonnie Baez El amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Bueno, José Luis Perales Señores, estaba con el tema El amor Bueno, quiero felicitar Y saludar a todas las Mercedes Las Mercedes Que estén escuchando el programa Las que cumplan año Por ejemplo, a Mercedes Faña Cumple año en el día de hoy Felicidades Mercedes me pide un tema De Julio Iglesias Lo voy a colocar Pero antes de eso, Mercedes Vamos a ponerle este distrito A todas las Mercedes del mundo Así que vamos a disfrutarlo acá En la Hora Romántica Que dulce encanto Tiene tu recuerdo Mercedita Aromada florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crecen los palmares Cerquita de Mayagüez A ti El dulce encanto tiene tu recuerdo, mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, ella fue muy lejos una tarde, donde crecen los palpares, cerquita de Bayagüel. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender, lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una que grande en la calviña va flotando en el comago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido es mercedita, la leyenda que hoy palpita en mi nostalgia y que cancilla. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender, lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una que guerrante en la calviña va flotando el eco bajo de mi canto, recordando aquel amor. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender, lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Bueno, y complaciendo a la que cumple años en el día de hoy, Mercedes Faña, este tema de Julio Iglesias, dice ella que te va a contar su vida. Escúchala, ¿eh? Hora romántica, sigue acá en www.radio.com De la forma que he querido, y a pesar de lo que diga, pues está arriba. Te voy a contar mi vida, por el alma un poco herida, y las ganas entendidas, paso a paso soy yo quien ha hecho mi vida. Mi vida, entre el cielo y el infierno, justo al corte de la línea, siempre he perdido, he ganado, soy yo quien ha hecho mi vida. Y si de nuevo yo empezará, sé que de nuevo no haría. ¡Feliz, gané, sufrí, caí, me levanté! Y de quien me encadenó, yo siempre me escalé. Con el miedo siempre al lado, y la suerte amiga mía, poco a poco te voy a contar mi vida. Con mis saltos y mis bajos, a favor o a la deriva de verdad, soy yo quien ha hecho mi vida. Mi vida, entre el cielo y el infierno, justo al corte de la línea, siempre he perdido, he ganado, soy yo quien ha hecho mi vida. Mi vida, entre el cielo y el infierno, justo al corte de la línea, siempre he perdido, he ganado, soy yo quien ha hecho mi vida. Creí, 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 lloré, me equivoqué. Con mi mejor. Voy a contar mi vida. ¡Feliz, gané, sufrí, caí, me levanté! Con mucho que sufrí, también me hizo crecer. Creí, 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 lloré, me equivoqué. Mi vida ha sido así, siempre en el mar y el viento. Creí, 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 lloré, me equivoqué. Bueno, te contó la vida ahí. Sí, te contó la vida, te contó la vida. Te contó la vida, te contó la vida. ¿Cómo fue, Bonnie? Mercedes Faña, sí, así es. Cumpleaños, soy Mercedes Faña. Bueno, el colega de la radio, Domingo Paulino Gómez, dice que elabora en Ibi Radio. Estoy chequeando ahí tu perfil en Facebook. Dice que elabora en Ibi Radio 1070. Me está pidiendo un tema de Vitín Avilés. Viene por ahí en un momentito. Mientras tanto, vamos a continuar y vamos a complacer a Nidia Palma, que está disfrutando la hora romántica con Bonnie Bice, acá en W Radio. Este es El Príncipe Sabú. ¡Vámonos! Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Vuelvo campanas cuando te siento a mí. Tu pelo al viento y tu tierna voz le dan a todo su color. Como la arena sabe reflejar al sol, tu cuerpo al mío sabe completar amor. Pequeña piel, no te vuelvas a ir, porque sin vos no sé vivir. Has vuelto a vivir, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer. Y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Porque tu amor volvió hacia mí. Puedo soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separes ya de mí. Como la luna quita al mar. Al mar, al mar. Así tus ojos roban el color, de las violetas cuando están en flor. Y perfuman mi corazón. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer. Y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Porque tu amor volvió hacia mí. Puedo soñar. Muchacha pájaro, mi cielo. Bueno, señores, ahí estaba el Príncipe Sabú. El tema se llama Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Un tema de los años, a principios de los años 70. El Príncipe Sabú, señores, estuvo casado con esta... Son las ocho. Ah, me está diciendo ahí, Alexa, que son las ocho ya. Con de Alesio, con Lupita de Alesio, estuvo casado el Príncipe Sabú. ¿Cómo no? Bueno, vamos a complacer al colega de la radio, Domingo Paulino Gómez, que está disfrutando el programa. Me imagino que está en San Francisco de Macorís, porque trabaja en IBI Radio 1070, el canal de oro dominicano. Vamos a complacerlo con este tema de Bitín Avilés. ¿Por qué ahora, eh? Solo rodando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Luego la escarcha de los años Cubriendo como un baño Mi angustia y mi penar ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corroyera? Pudiste hacer lo más humano Y despedirte más temprano Y mi vida no muriera Ahora te vas En primavera Como si no supieras Que para mí es mortal Ahora ya es tarde Y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mal Porque jurabas que me amabas sin sentirlo Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira niño Es un juego y nada más Ahora te vas En primavera En primavera Como si no supieras Que para mí es mortal Ahora ya es tarde Y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mal De ti y de tu mal Porque jurabas que me amabas sin sentirlo Cuando enredabas Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira niño Mira niño Es un juego Y nada más Bueno señores A veces hay personas que se enamoran por dentro Por eso se están muriendo por dentro Por no apresar lo que sienten Aquí está la voz de Terciopelo Basilio Me estoy muriendo por dentro Señores Estamos en tiempo extra Una ñapita ahí para las chicas y los chicos ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Si no vivo contigo ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Me moriré destino Sé que no soportaré Todo ese vacío Si me abandonas Seré Como un niño Perdido Me acostumbré tanto a ti Y a ver solo en tus ojos Que ahora no puedo entender Que me dejes Por otro Por otro Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Y es de pensar que estoy solo Y tan lejos de ti Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Le tengo miedo al silencio Y a no estar junto a ti ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Si de mí te alejas No podría ser yo feliz Si tú mi amor me dejas Porque muy dentro de mí Sembraría su pena Que crecería en el dolor De mí que ella la queja Si te vas Te llevarás La razón de mi vida Y si tú no estás Y si tú no estás aquí No vale la pena la vida La vida Me estoy muriendo por dentro Y es de pensar que estoy solo Y va creciendo mi pena Y va creciendo mi pena ¿Por qué tú no estás? Me estoy muriendo por dentro Y es de pensar que estoy solo Y va creciendo mi pena Y va creciendo mi pena Y va creciendo mi pena Porque tú no estás Me estoy muriendo por dentro Bueno señores Estamos en tiempo extra Oye, no te preocupes Todo pasa Todo pasará La voz de Nelson Net El Pequeño Gigante En tiempo de sacar En la Hora Romántica Soy Bonnie Baez Desde WP Radio.com La estación mundial Desde lo más alto De Nueva York Yo te di tanto amor Por un día Y después Sin querer Te perdí No pensé Que tu amor Dolería Que también Lloraría Por ti Paz Todo pasa Todo pasará Y nada queda Nada quedará Solo se encuentra La felicidad Cuando se brinda el corazón La, 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 la Kinda La, 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 la ¡Suscríbete al canal! No tendré ya más que llorar, aunque en mí ya no hay alegría. De esperanza ya puedo gritar, mas todo pasa, todo pasará. Y nada queda, nada quedará, solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón. La, 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 la. Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Venecia Polanco y estoy desde Pamplona, España, escuchando La Hora Romántica con Bonnie Baez. La Hora Romántica. 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 Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder. Ahora tengo que olvidarla también que arrancarla de mi alma y mi ser y de aquel amor que quema mi piel. Que no quede nada Que no quede huellas, que no y que no Que no quede huellas Porque estás seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huellas, que no y que no Que no quede huellas Porque estás seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huellas de ti Ni de los besos que te di Para confesarme mejor que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerda Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerda Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para confesarme mejor que yo ya te perdí Chulipater, ras, uti Chulipater, ras, uti Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerda Que no quede huella, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerda Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para confesarme mejor que yo ya te perdí Que no quede huella, que no quede huella